Nunca dejes que esto te agarre el brazo. Si te encontrás uno de estos en la playa, no dejes que se aferre a tu brazo. Este video viral muestra lo que parece ser una extraña criatura marina apretándose al brazo de una persona. Mucha gente referencia que esto parece un gusano de Prometheus, pero la respuesta es mucho más simple. Esto es el brazo separado de un pulpo. Los brazos de los pulpos tienen la habilidad de seguir con vida propia por un periodo de tiempo, lo que explicaría por qué se sigue moviendo a pesar de estar separado del cuerpo principal. Esta succión que vemos acá será muy difícil de remover y muy dolorosa, ya que una sola ventosa de pulpo puede sostener hasta 15 kilogramos. No te preocupes por el pulpo, porque cuando un pulpo pierde un brazo, tiene la habilidad de que éste vuelva a crecer en un periodo que lleva aproximadamente 130 días. Pero sí preocupate por este individuo, porque le va a costar mucho y va a ser muy doloroso el proceso de sacarse este tentáculo.